¿Qué pasa, Silitas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Pues bien, aquí de cuarentena, echando una tarde más. Pues ya somos dos. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? A ver, cuéntanos un poco. Pues bueno, la verdad es que al principio pues un poco aburrida, porque no tenía ni mis palos, no tenía muchas cosas que hacer aquí, porque, como sabréis, mi madre estaba en el hospital. Entonces tuve que salir corriendo de casa, porque decían que se fuese a casa para que no cogiese el coronavirus. Y nada, me tuve que venir corriendo y ya Anita me ha ido mandando cositas poco a poco. Estás haciendo los consejos que sube ya, ¿no? Para ser alumno. Está entrenando. Eso es. Bueno, ¿y cómo estás entrenando estos días? Ya que ahora tienes tus palos y tal, cuéntanos un poco cómo es más o menos tu rutina estos días. Pues bueno, la verdad es que estoy haciendo un poco de cardio por aquí, por la finca, por casa. Después con las gomas trabajo un poquito, que las tenemos aquí. A ver si se ven. Ahí. Gomas, un poquito de bici, con el rodillo. Después tengo aquí el pack con los inventos, la bolsa, etc. O sea, estoy trabajando un poquito, pues bueno, como trabajamos en Golvide Escuela, un poco con Golvindor. Bueno, bueno. Oye, ayer fuiste noticia muy positiva por el vídeo que vimos que subiste para que te unías a la iniciativa de Nadal y de Gasol y de Cruz Roja. O sea, cuéntanos un poco cómo, si es que lo viste, si es que te llamaron, te quisiste unir o que sí. ¿Cómo ha ido un poco esa unión? Y explícanos un poco el proyecto, un poco cómo es. Bueno, pues os cuento. He estado un poco intentando, la verdad es que a mí me gusta siempre ayudar dentro de mis posibilidades a la gente que puedo. Y bueno, pues actualmente no puedo hacer nada porque estamos todos confinados y me gustó mucho la noticia que lanzó Nadal con Gasol. Y bueno, es un proyecto que lanza Cruz Roja Responde, que hay que recolectar unos 11 millones de euros para ayudas de respiradores, gente que está en la calle, sobre todo gente que no tiene los medios básicos para vivir y sobre todo esos respiradores que nos están haciendo falta en todos los hospitales. Bueno, pues oye, como ya dijimos ayer, la verdad es que es un crack, eso ya lo sabíamos, no es nada nuevo. Pero bueno, que ojalá que entre todos los deportistas, la verdad es que la campaña que se está haciendo es muy guay, que ojalá que se consiga. Vamos a seguir un poquito hablando de este, bueno, aparte de este confinamiento, seguro que no te esperabas este regalito para tu primer año en el tour. No, la verdad es que no, no me imaginaba para nada. O sea, empezar así el año, pues bueno, de verdad que yo ni nadie. La verdad es que he estado hablando con algunos compañeros y es que no sabemos ni lo que va a pasar, ni qué se va a hacer, ni si se va a jugar, ni si no se va a jugar, porque es que no depende de nosotros. Cuéntanos un poco cómo iba hasta el momento del año y luego hablamos ya de qué os están diciendo, qué cosas habrá de cambios de, pues yo qué sé, a ti cómo te afecta para la tarjeta este año, porque claro, o sea, menos torneos, va a haber tortas por jugar los torneos que se puedan disputar y cómo va a ser todo eso. Pero primero hagamos un pequeño balance de cómo iba a estar el momento de la temporada. Bueno, pues sinceramente la temporada siempre, yo creo que para mi gusto, ha sido positiva. Vamos, aunque en los últimos dos torneos no hayamos pasado el corte, ha sido cambios todos muy nuevos. En el torneo como más gordo que había jugado de momento, que era Arabia Saudí, pasé corte e iba haciendo las cosas bastante bien, salvo el fin de semana que cometí un par de errores. Pero bueno, son cosas que no estoy acostumbrado a estar, a lo mejor, en ese tipo de campos y en ese tipo de escenarios y poco a poco me tengo que ir acostumbrando. Pero la verdad es que yo creo que de momento es positiva. Con Javier Ranz estoy haciendo un trabajazo que poco a poco se verá. Y bueno, es que todo es positivo. Buenos entrenos, buenos campos, buena actitud. Hay cosas que tengo que mejorar, evidentemente, que la entrada al año no fue la mejor posible con el fallecimiento de mi padre. Pero bueno, son cosas que pasan. Ahora hablaremos de Javi, que ya me ha mandado unas preguntitas para ti. Y ya me ha dicho que, bueno, vamos a tratarte bien. Pero aún así, bueno, está por ahí. Tómenla, está el efecto. Cuéntanos un poco. De primero, ¿con qué te quedas de este año? Bueno, lo que estábamos hablando antes, perdón, que me voy. Del tema de, si os han dicho algo del tema de tarjetas, del tema, bueno, no se sabe todavía cuándo se va a arrancar, pero ¿cómo se van a modificar los rankings o qué va a pasar? O que al final de año, al final entiendo que el límite estará más bajo que otros años, pues habrán jugado menos torneos y los 120 pasan y los que no, ¿a la escuela o qué? Pues, te voy a ser sincero, no tengo ni idea. No nos han comunicado absolutamente nada, no nos han dicho nada. Cada vez que Pete Kelly nos manda un mail es simplemente para decirnos que se ha cancelado un torneo. O sea, es la única noticia que tenemos y, sinceramente, ¿qué pasará? Pues, es que no lo sé, a mí me da miedo porque nosotros, cuando salgamos, van a entrar otros países, estará Inglaterra justo en el subidón, estará Irlanda y son justo los países en los que jugamos en verano. Pues, no te sé decir, es que no, 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 yo creo que no lo saben ni ellos. Bueno, más concretamente, a ver, cuéntanos, ¿mejor momento de lo que va de año en el Tour? ¿Mejor anécdota de este año? Bueno, ¿mejor anécdota? Hay muchas ya, ¿eh? Bueno, pues, mejor anécdota. Bueno, tengo una muy graciosa, que saldrá a la luz, seguro, pero bueno, me voy a adelantar. Hay una de 60 segundos, que es del European Tour, para conocerte. Y, bueno, me hicieron una pregunta. Que, bueno, pues, yo, sabes que poco a poco, pues, no hablo mucho inglés y poco a poco me voy defendiendo cada vez más. Bueno, pues, en caso, estoy sentado y me dice, ¿cuál es tu fútbol favorito? Entonces, yo había entendido, fútbol. Y yo dije, Atlético de Madrid. Entonces, la chica no sabía dónde meterse de la risa. Pero, ¿cómo que fútbol? A ver, espérate. ¿Y quién estaba por ahí para apuntarte un poquito con eso y recordártelo siempre? Pues, claro, como no, Javier Ranz, el señor Nacho Elvira, que fue, bueno, Nacho Elvira tardó 3,1 en contárselo a todo el mundo, evidentemente. Y, bueno, la verdad es que va a estar, es un año divertido porque, bueno, van a ser muchos años, espero, muy divertidos y con muchas anécdotas. Pero, bueno, de momento, tampoco me ha dado mucho tiempo, han habido anécdotas graciosas, pero mucho todavía. Vale, vamos ahora ya con las preguntas que nos han mandado seguidores en estos momentos y luego iremos intentando descifrar un poco los comentarios, pero van muy rápido. Porque aquí, mira, Renato para Tore, ¿cómo se hace un draw? Claro, es que Renato no sabe pegar fake. Sí, sí, Renato, que está ahora en Dubái, que está allí más aburrido. Bueno, a ver, una pregunta de Ana, que creo que la conoces un poco. Lo primero que nos pregunta es, ¿cuántas lavadoras has puesto durante esta cuarentena? Pues he puesto cuatro, en este momento. Bueno, no está mal, no está. ¿Te da regular o qué? No, es que, joder, estoy en casa de mi madre y no ensuciamos tanto. A lo mejor no podemos ensuciar ahí en casa. Vale, vale, vale. A ver, Kikero J nos dice, campo de golf más espectacular en el que has jugado. ¿Este año o en general? En general, el campo que más te ha impresionado. Uf, hay muchos. Pero yo me quedo siempre, uno de ellos, la preparación de Valderrama para Valderrama Master. Tampoco he jugado torneos tan top como para evaluar que, uf, este es un campazo. Pero de momento para los campos que más me han llamado la atención de cómo están preparados para un torneo es Valderrama. Arabia Saudí, estaba muy bien para las condiciones de tiempo que hay allí. Y Oman, son los tres campos que me han encantado, tanto de diseño como de preparación. Vale. Mario Ferabert te pregunta sobre el tema de la preparación física. Y es que si vas por libre o te asesora algún profesional. No, tengo un profesional. Tenemos un equipo que es junto a Pepín Rivero, que es Eduardo Serrano. Que es el que nos va guiando un poco, sobre todo, tanto alimentariamente, que ahora nos han metido un plan de alimentación para esta cuarentena. Un poco más estrictos de calorías y cómo tenemos que alimentarnos. Porque yo lo tenía un poco abandonado. Yo la verdad es que soy el típico que come de todo. Y bueno, me estoy poniendo un poco las pilas. Es un poco difícil, ya que yo aquí en el Robledal no tengo mucho acceso a muchas cosas. Pero sí que poco a poco creo que lo voy a conseguir. ¿Y que cómo o cuánto afecta a tu juego cuando estás bien físicamente? Mucho. Sobre todo la actitud y la mentalidad. O sea, la mentalidad respecto a la preparación física, cuando estás bien, mejor dicho, cuando estás muy bien físicamente, la cabeza funciona más rápido. Vale. Fran, te pregunta cuál fue tu último hoyo en uno y cómo lo recuerdas. Pues mira, mi último hoyo en uno fue hace, justo antes de la cuarentena. En el hoyo 5 del Robledal iba jugando con el gerente, con Costa y con un socio del club que la metí a solón. También nos pregunta que... Estas nos lo han dicho varios, pero bueno, se lo apunto a Fran porque es el primero que le he leído. ¿Que cuándo vas a dar el paso de pedirle matrimonio a Anita? Tú, ya primera comprometida, ya para que empieces. Pero, ¿cómo, cómo? A ver, repite la pregunta. ¿Que cuándo vas a dar el paso de pedirle matrimonio a Anita? Pues si ya está un jazado, si ya está topleja vendida, ya no hay... No sé, no sé. De momento no lo sé, de momento no sé. La verdad es que yo creo que el balón ya no está en mi tejado. ¡Oh! Espera, espera, que ya haremos otro Instagram con Anita estos días y a ver cuál es la respuesta. A ver, Felipe, te pregunta que cómo entrenar hierros y driver en un piso. Porque todas las redes que ha mirado por internet parece que se van a romper en el primer día. Redes y drivers en un piso. Bueno, lo primero es saber de cuánto espacio disponemos. Porque con que tenga espacio para hacer swing y tenga una red, yo creo que, vamos, es suficiente. La red va a aguantar, salvo que tenga todo muy pegado. Vale, pues le diremos. Porque es que hemos visto, desde luego, por lo que estamos viendo estos días, hay inventos de todo tipo para trabajar estos días en casa. El último he visto a Jacobo hoy con la cortina y pelotas de goma de espuma. Eso es lo que te voy a decir. Mira, Ana tiene un alumno que nos mandó un vídeo para decir, no muero mirar qué swing, tal. Bueno, con bolas de verdad, en medio del salón, una puerta de un metro, puso los típicos puffs para sentarte de casa, apoyados en las cortinas, en los laterales, con bolas de verdad, swing entero, full, por un hueco de un metro. Oye, pues hay que estar muy seguro de tu gol. A ver, Oscar nos pregunta que qué palos llevas en la bolsa. ¿Qué palos llevo en la bolsa? Pues bueno, mira, lo puedo enseñar. A ver, venga, sí. Un tour por tu bolsa. Pues bueno, mira. Porque de los comentarios que nos están llegando hasta el momento son todos de que si le pides matrimonio ahora a Anita en directo y vamos a omitirlos de momento. Bueno, pues mira, os cuento. A ver. Yo estoy jugando de pad. Tengo dos pads, pero bueno, este es el de Anita, que se ha colado en mi bolsa en el traslado. Se ha colado, ¿no? Sí, se ha colado, porque es igual que el mío y se ha equivocado. Bueno, yo juego este modelo, el Kersh, con un inserto que me lo han hecho que es para mí, que es una inserción que es parecida a la que jugaba yo antes en el otro modelo de pad que jugaba el año pasado y con el grip del Super Stroke. Después, en guantes utilizo el Food Joy de Tiles. Después hierros, yo llevo ahora, llevo tres blasters, que son los, llevo 60, los Ghibli, los Folders. Después paso al Wedge, que aquí juego los Blue Prime, que juego desde el Wedge hasta el Hierro 6. Y del Hierro 6 paso el 5 y el 4, que juego los E-Blade, que son un poquito más gorditos. Después, este Hierro 3, que no es Hierro 3, que es un Hierrito 2, según algunos amigos míos es ilegal. Después, bueno, la varilla que juego en los Hierros es una Project, la 6.5. En el Hierro 2 igual, una 6.5 Low Spin de 85 gramos. Después, en la madera 3 llevo la Hazardus, la Smoke, 6.5 también, Low Speed, que es el modelo, el 410 de Pink, ¿vale? Y después de Drive, pues bueno, estoy jugando desde hace un par de semanas. Sí, eso nos comentaste, hace un tiempo que me habías cambiado, ¿no? Sí, bueno, cambié justo en el último torneo en Qatar, cambié al Drive Plus a 9 grados, bajado unos graditos, con la varilla, la Tensei. ¿Por qué lo cambié? Pues yo jugaba antes el Pink, el G410, y jugaba el Low Spin. Lo cambié por el simple hecho de que estoy jugando últimamente en el European Tour, aunque parece mentira que en la tele no parece que hace mucho viento. Estoy jugando con muchísimo viento. La gira del desierto que hemos jugado, pues hacía muchísimo viento y tenía problemas con la altura de la bola. Y me capotaba mucho la bola porque al ir con poquito spin, cuando tienes mucho viento a favor, la bola me capotaba, me bajaba muy rápido. Entonces perdía mucha distancia y también los fallos con viento en contra eran muy pronunciados, porque iba con muy poco spin. Pero bueno, a día de hoy el cambio me ha mejorado un poquito. Bueno, a ver si puedes seguir jugándolo, porque ahora que has metido el nuevo, la pena es, joder, este parón. Eso es, eso es. A ver, Mario López pregunta, velocidad de palo con el driver y hace cuánto no bajas de 1.50 de Smash Factor. Te explica un poco qué es el Smash Factor y luego respondes. Bueno, a ver, el Smash Factor, lo voy a decir así y no lo voy a explicar, es una medida entre la bola de salida y la velocidad del palo. Entonces depende de a qué velocidad de salida salga la bola y a lo que muevas el palo, hace como una división y sale el impacto de la pelota, como la calidad de impacto. Entonces, bueno, normalmente yo estoy teniendo ahora velocidad de palo, no llego a 120, 120 a lo mejor cuando estoy muy caliente, muy caliente y pego una sólida, sólida. Pero normalmente mi media es 116, 117. A lo mejor en torneo si voy un poquito más con adrenalina sí que llego a 120. Pero de media es 116, 117. Vale. Adri76 te pregunta que si hay mucha diferencia entre Challenge y European Tour y en qué se notan sobre todo esas diferencias. Pues, bueno, las diferencias sobre todo que al principio nada más llegar, pues bueno, te parece todo un circo. Es como todo muy, empiezas a ver a las marcas, tú eres nuevo, todo te viene como todo muy de golpe. Gracias a Dios que, bueno, que tengo a Nacho y a muchos compañeros de otros años que es verles y es como estar en casa, la verdad. Pero el cambio, cambio ha sido pues un poco, sobre todo, cómo preparan un poco los campos. Evidentemente, no me refiero al rap, sino al estado de los greeners, al estado de las calles, de los bankers. Está bastante, o sea, está perfecto siempre. En el Challenge, pues depende un poco de cómo haya ido las semanas anteriores, si ha llovido mucho, etc. Y al nivel, pues el nivel, sinceramente, evidentemente es más alto. Evidentemente el de European Tour es más alto. Pero no te sé decir, yo todavía no he jugado a mi nivel. Siempre ha habido cosas que, por pitos o flautas, no he estado jugando como yo he estado jugando el año pasado. Entonces, de momento, no sé si yo a mi nivel normal puedo estar ahí arriba. Sí que es verdad que ha habido días que he jugado más o menos a mi nivel y sí que he estado arriba de la tabla. Pero la diferencia que veo bastante grande es que un bogey es descender muchas plazas. ¿Qué crees que te falta? Esa chispita que decías, sí, has tenido días, momentos de jugar a otro nivel, pero ¿qué te falta para estar ahí? Para ya pillar, por lo menos, regularidad, empezar a pasar cortes de manera sólida y que no sea un poco más montaña rusa. Bueno, pues, sinceramente, este parón. Este parón me ha venido muy bien. Es el único que está veniendo bien. Pero vamos, este parón, vamos, ha sido perfecto. Necesitaba un parón, necesitaba un break, porque ha habido muchos cambios en mi vida, muy rápidos. No he tenido tiempo ni para asimilarlo. Ha sido todo muy rápido. Nada más terminé el challenge tuve dos semanas de descanso, que esas dos semanas fue viajes para organizar cosas de sponsor, etcétera, preparación de palos. Y no me dio tiempo prácticamente nada. Cuando empecé a jugar, todo fue como muy rápido. No tenía Cádiz tampoco. Estuve con un buen Cádiz, la verdad, un sudafricano. Me llevó bien la bolsa. Pasé un par de cortes. No, pasé un corte solo. Después me fui a Australia. Cuando estuve en Australia me tuve que retirar porque mi padre estaba malito. Y bueno, a raíz de ahí mi padre falleció y no me dio tiempo a nada, la verdad. Empecé a jugar, mi madre también se puso mala. Y justo esto. O sea, es que no me ha dado tiempo a asimilar absolutamente nada. Claro, eso te iba a decir que igual, sobre todo, te venía bien por eso. Porque ha sido demasiadas emociones mezclando parte personal, que han sido noticias malas, con profesional. Que, joder, tu primer año en el tour, que tienes que estar como exultante. Y es toda una mezcla que, claro, necesitabas ese parón, sobre todo, ya no de juego. Porque al fin y al cabo del juego sabemos que lo tienes y tal. Pero que la cabeza estuviera centrada y analizarlo, ¿no? Todo. Sí, es que es eso. O sea, para mí lo más importante era estar tranquilo. Y cosa que no estaba. Porque no tenía tiempo ni para prepararme físicamente ni mentalmente. Estaba haciendo un gran trabajo el año pasado con Ricardo. Y a raíz de todas estas cosas emocionales ha sido una bomba de relojería. Y también Edu Serrano, que me mete también mucha caña mentalmente. Yo soy el típico que aguanta las peleas. O sea, que si le caen, que igual que sé dar, también sé recibir. Y estaba en un momento que no sabía recibir. Y tampoco me estaba ayudando a mí mismo. Y este pequeño parón me está ayudando otra vez a tranquilizarme. Y a ver poco a poco por dónde hay que ir. Vale, pues venga. Vamos a dar un poco. Que te están dando bastante por aquí. Todo el mundo pita con tu caddy. ¿Anécdotas con mi caddy? ¿Con Javi? A ver. ¿Anécdotas con mi caddy? Es que no tengo... Seguro que tiene más conmigo que yo con él. Bueno, pues venga Javi. Te animamos a que nos vayas contando por aquí. Y alguna que analice... Que la analice se va. Sí, o sea, que me pueda... Es que hay muchas, seguro. Pero son muchas de corto. O sea, no son historias de... Bueno, tengo una historia con él de hace dos años. ¿Hace dos años? Sí. Hace dos años en Valderrama. Que estamos en el hoyo 18. La tiro a la izquierda. Y pues bueno, yo veía un hueco por los árboles. Encima había público. Y decía... Javi, Javi, que ya está. Que lo tengo, que lo tengo. Que yo lo veo por allí. Que yo lo veo. Se agacha y dice... A ver, escúchame. Dice, tú... Lo ves porque eres bajito. Dice, pero no hay hueco. O sea, que no busques hueco que no hay. Y no había, ¿no? Definitivamente no había. No había, no había. De hecho, me hizo jugar un slice. Y cuando lo jugué, la metí en green. Y de hecho, ni veía yo ese golpe. Y él lo vio. Vale, vale. Bueno, ahora volvemos al tema Javi. Pero tenemos a otro viejo amigo. Carlos de Corral. Director deportivo de la sedación. Que te hace tres preguntitas. Una. Viejo amigo, digo. Ya le está llamando viejo. Sí, bueno. Bueno, a ver, que no... Está muy dolido con eso. Aunque bueno, ha celebrado su 40 cumpleaños en San Andrius. No le ha ido mal tampoco. No le ha ido mal. A ver, que si recuerdas la salida del 10 de Neguri en el campeonato de España amateur hace unos años. Hostia, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues, bueno. Iba jugando muy bien. Creo que iba ganando de... No sé. Ah, sí, mira. Acababa de hacer Eagle en el hoyo 9. Le había metido de 2. Bueno, venía bastante encendido. Jugando bien. Y sí que es verdad que, mira. Ahí Renato te hace unos mensajes anteriores. Yo no sabía pegar dro. No tenía ni idea de pegar dro. Y hay un árbol a... Vamos a poner a 40 metros del pi que mide 35 metros de altura o 40 metros de altura. Y, pues, el primer día yo practicando con Freddy lo pegué, pegué por allí. Y sí que es verdad que había que pegarlo muy alto y por un huequecito. Y lo pegué perfecto y pegué un hierro 9, un hierro 8 de segunda. Entonces, era el último día. Me iba jugando el torneo y en vez de pegar a calle una madrita 3, pegué el drive a jugar... Bueno, le pegué... Pegó al árbol, bajó, volvió ahí. Bueno, leí un pipote, vamos. ¿Pero te llevaste el torneo al final o...? ¿Qué va? ¿Qué de segundo? Ganó... ¿Cómo se llama? Este chico andaluz... No recuerdo ahora mismo. Ganó un andaluz. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, te lo quitaron por el hoyo 10 de Naguri. Así que... Bueno, por el 10 no creo, seguro. Creo que al final hice par. Creo que hice par. O sea, fíjate que creo que hice par. Marcos Pastor, mira, me ha dicho urbano. Ah, Marcos Pastor. Marcos Pastor. Sí, sí. Urbanito. Bueno, esto de Carlos no es pregunta, es comentario de... Que me dice que le desesperaba tanta magia y tanta locura a la vez en una misma cabeza. En una misma persona. Que le desesperaba. Que le desesperaba. Tanta magia y tanta locura a la vez. No te da pena el pobre Carlos que le llevaban loco por los campos y le sigues llevando porque ahora con el online del European Tour es lo mismo. Bueno, que le cuenten que esto yo no lo voy a decir pero que te cuente cuál es su verdadero apodo de Carlos. Ah, vale. Ah, una buena defensa es un buen ataque. Muy bien, Tebas. Muy bien. Esa es la idea. Esa es la idea. Y por último, Carlos pregunta que quién juega mejor. Si papá o mamá. Tú o Anita. Pues buena pregunta. Depende de qué escenario. Porque la última vez que jugamos juntos me calentó de lo lindo. O sea, pues depende. Yo creo que si jugamos un campeonato a tres días Ana dice que yo está diciendo ahora mismo Ana que yo. Papá no tiene rival pero si jugamos a un día sí que a lo mejor porque al final a Anita la desgasto psicológicamente. Seguro es Fernando que la llaman por ahí. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Porque no fallo un tiro desde ti. Bueno, y para seguir un poco con el tema Carlos de Madrid ¿Tu mejor recuerdo con los equipos de Madrid? Cuéntanos. Todos. La verdad es que cualquier campeonato con Freddy era una anécdota tanto para él como para mí. O sea, tengo tantos. Recuerdo mira, recuerdo una runner hace mucho tiempo. Las collejas de Freddy hablan, ¿eh? Sí, claro. Las collejas de Freddy eso dice Toni Ferrer. Recuerdo una runner en La Cañada que yo era el más pequeño que jugaba con Coque, Jorge Mazarío, Alberto Dóniga, Adrián Carretero, ¿quién más? Pedro Oriol. ¿Alguien más habría por ahí? Éramos seis, ¿no? Ya está. Y después de capitán ¿quién era? Seijo. No sé si Seijo era uno de los capitanes. Y bueno, yo me enfadé tanto. O sea, perdón. Ellos me estaban... Yo me metía mucho con ellos. En plan, pues, claro, ellos ya eran los mayores, eran los guays, por así decirlo. Y yo me enfadé tanto. O sea, ellos me picaron tanto que yo me enfadé. empecé a cabrearme, empecé a tirar palos por ahí. Digo, mañana no voy a jugar, no sé qué, tal. Me salté por una ventana porque me querían dar a collejas. Bueno, Freddy gritando como Antonio Marquero por ahí. O sea, bueno. O sea, lo que no sé es como Freddy, o sea, ha llegado hasta esta edad, ¿verdad? Ha sido, ha sido gracioso, ha sido muy gracioso. Habéis sido unos mamones todos con el pobre Freddy que es que es más bueno que hoy hasta nos ha hecho un minigolf casero para pasar el tiempo en casa. Sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto. De verdad que... A ver, dime, dime. No, dime, dime. No, no, que iba a cambiar porque tengo preguntas de Tucadi, de Javi, que ya que no hay muchas preguntas, pero bueno, normales, de momento normales, ya llegarán las complicadas. Y habla del tema Raiders. Si te ves jugando, ¿cuándo te ves? Y luego habrá más preguntas sobre la Raiders. Pero la primera es, ¿cuándo te ves jugando en la Raiders? Nunca se sabe, porque sinceramente no me veo, no me veo muy lejos de jugarla, tampoco me veo muy cerca, más que nada porque estoy en cuarentena, pero depende un poco de todo, porque es que una semana te puede cambiar la vida y cambiarte una semana a la vida te cambia tu actitud de cómo ver el golf, cómo ver todo. O sea, que es que no lo veo ni cerca ni lejos. Vale, ¿y con quién te gustaría jugarla? Como eso es fórbol, que no tiene nada que ver con el fútbol, sino eso es fórbol o eso es fórson, ¿con quién te gustaría jugarla? Bueno, pues una pregunta. La verdad es que si por casualidad nos clasificásemos los dos con Nacho, me encantaría jugarla por todo lo que estoy compartiendo con él y he compartido desde que soy profesional y tanto amateur. Y bueno, me encantaría evidentemente compartirla con Sergio. Sergio tiene algo para la Raider que me encanta, igual que me encantaría compartirla con Ian Polter. Ian Polter y Sergio son dos jugadores que pagaría mucho dinero por jugar con ellos. ¿Tú eres de ese tipo de jugador en match play de encendido? Creo que sí, yo me la juego a que sí. ¿Qué eres de ese tipo de ya sacar el puño desde el 1 y un perro de presa en match play o eres más tranquilito, eres más... me suelo encender desde el minuto menos 6. O sea, sí, la verdad es que me gustaría, me gustaría mucho ya desde el Tiel 1 sacar puño, la verdad. ¿Tú pedirías el ruido en el Tiel 1? Pues te voy a decir que sí, porque sinceramente lo he pensado muchas veces en frío y es que cuando tú estás en un Tiel y hay tanta gente y de repente un silencio tan grande, yo creo que es peor que cuando está el jolgorio porque tú estás acostumbrado a lo mejor a practicar con cascos o cosas así y a lo mejor que todo el mundo esté callado y un sonido te distrae más cuando está tan en silencio todo y escuchas un sonido a cuando hay mucho alboroto. Perdón, es que estoy viendo el comentario de Tony Ferrer que es que es que es es que no, da para lo que da y que seríais Chino y Nacho como los cantantes para pareja de Raider sería Chino y Nacho. Yo creo que es el comentario más agudo que ha soltado Tony en mucho tiempo. Y oye, ¿a qué te gustaría ganar en individuales? ¿A quién me gustaría ganar? ¿En individuales? Pues evidentemente pues todo el mundo le encantaría jugar contra Tiger. Evidentemente nadie te dice que no. Pero yo tengo una espinita que me gustaría mucho, mucho, mucho que es con no me ha hecho nada pero con Patrick Reid me encantaría. O sea, me encantaría. Y sí, y ahora que lo estás diciendo tal y como encendido en el minuto menos 6 tú y Patrick Reid pues si no se acaba en los 18 hoyos pues ponemos un ring de boxeo. O sea, yo creo que hay que tener pinta que más se tendría que dar. Me gustaría, me gustaría. Oye, ¿y qué grandes sueñas? El primero con jugar y luego con ganar. Pues mira, cualquiera de los cuatro jugar me vale y ganar, ganar todos. Soñar, 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 pues he soñado mucho, muchas veces con ganar el máster. Es un campo que me encanta. Es que a mí lo que me llama más es la historia del campo, de que siempre es en el mismo campo, siempre es en el mismo ambiente, eso es lo que más me gusta. Al final el US Open o el Open británico son torneos los más antiguos del mundo, pero siempre cambian de campos, no tienen una misma sede, sí que es verdad que se repiten las mismas sedes, pero cada X años, es verdad que San Andrés siempre es cada cinco años, pero evidentemente me encantaría ganar en Augusta y ganar en San Andrés. Eso sería realmente el sueño. Se meten mucho contigo por el hecho de que quieres jugar en Augusta sin pegar el draw. Bueno, Sergio, según dicen las malas lenguas, ganó solo pegando. Mira, buen ejemplo ahí, buen ejemplo. Después del Robledal, ¿tu campo favorito? Después del Robledal, mi campo favorito, ¿en España o en todo el mundo? Te dejo, venga, primero en España y luego si tienes campo internacional. Bueno, pues en España el Robledal. Vale, después del Robledal, ¿qué no has entendido, Sebas? Que ya sabemos, o sea, ya lo sabemos qué es el Robledal. No, sinceramente, por ejemplo, mira, de Madrid, el campo que más me gusta es la hípica porque el ambiente que hay, me gustan mucho los dos campos para entrenar. Son muy variados, el campo de práctica está genial y es un campo que me gusta mucho. Después de España hay un campo que no es muy conocido, pero me gusta mucho, que es Izqui. Izqui, para mí, el diseño de Izqui es muy bueno. Algo algunos... ¿Y que es segundo? Sí. He quedado, he jugado tres veces allí, he quedado segundo, fallé corte y segundo. Bueno, pues no juegues una vez más porque si sigue la media va mal. ¿Y fuera de España? La verdad es que fuera de España, pues, a ver, me gusta mucho Carnusti, es un campo que he jugado un par de veces y me gusta mucho y después otro campo que me llama mucho la atención, que me gusta bastante, que lo he jugado solo una vez y no pude terminarlo por el mal tiempo porque era también pequeño, era amateur, el golf nacional. Mira, ese es el único de todos los que has dicho que yo he jugado y efectivamente es un campazo. Es un campazo, es un campazo, pero no lo pude terminar, no pude llegar a terminarlo porque hizo un día de perros que no había manera. Oye, vamos a decirle a Javi que deje de intentar hacer de negociante, que hay más gente que quiere entrevistas, que haremos más live con otros jugadores y que se pueda contar anécdotas porque es que a Sebas no le sacamos ni una, no le sacamos ni una. Ha contado la del fórbol, que está muy bien, pero por lo que se habla aquí tiene que haber miles, miles. Sí, tiene que haber miles. Tiene que haber miles. Contaste en el CDBlog que es el último que hicimos, contaste la del vuelo de Australia. Pero pues acaso alguien se la perdió, dinos, ¿qué pasó? Pues a ver, el gracioso, yo como siempre pues tengo un don que me quedo dormido al minuto uno de que me subo a un avión y bueno, pues Erranse es lo contrario. Javi no se duerme, vamos, me cuesta dormirse, pero nada, entonces nada, yo me quedo dormido, estamos saliendo justo de Australia, de, no sé, ahora mismo ni de Melbourne, estamos saliendo de Melbourne y bueno, pues estamos desesperando, yo me quedo snucado y de repente me toca así el brazo de Erranse y me dice, tú, 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 que estamos volviendo a Melbourne. Y yo, venga aquí, dices, tío, déjame dormir. Dice que sí, que de verdad, ¿de qué va? Porque Javi nunca te hace bromas de esas, claro. Javi es un santo. Javi nunca, Javi nunca me, me broguea para nada y bueno, pues le digo, de verdad, no sé qué tal y dice que sí, que sí. Y digo, ¿no te has enterado? Digo que no, no te has enterado ni tú y claro, ¿cómo se enteró él? Él iba a su película y él iba viendo una serie en el móvil y de repente sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, como que no para de subir el avión y se quita el casco y le pregunta a la zafata a Javi, oye, perdona, ¿qué pasa? ¿qué no paramos de subir? Y dice, ah, ¿que no te has enterado? Y dice, no, dice, volvemos a Melbourne. Dice, ¿cómo? Dice, sí, que el tren de aterrizaje no sube. Y digo, y dice, Rav, ¿cómo? Dice, no, no puede ser, no puede ser, nos está saliendo todo mal. Dice, no puede ser. Y ahí me despierta, me dice, y digo, bueno, yo no sé. Entonces yo estaba medio dormido, snucado, y empiezo con el wifi del avión a hablar con Ana. Digo, Ana, que no baja el tren de aterrizaje, le digo. Dijo, ¿cómo que no baja? Que no, que no baja, digo, que dice que estamos quemando combustible por el mar, tirando combustible y quemando para poder aterrizar. ¿Qué dices? Pero ¿cómo puede ser? Claro, Ana estaba en una comida, cagada, ya, no sabía qué hacer. Y Rav, pues ya, está empezando un poco a estar un poco, un poco cagadete. Y hubo un momento que nos cagamos los dos, porque teníamos un azafato que normalmente los azafatos por lo que suelen hacer es darte tranquilidad. Entonces justo, pues cuando ya estamos... Todos, ¿ok? Claro, ya cuando justo estamos aterrizando, el azafato empieza... Así todo el rato, ya bueno, ya Rav y yo, ya estamos diciendo, a ver, pero este es un... ¿Este qué hace? O sea, ¿este qué hace? O sea que... Aprovechó a Anita para te quedarte, por favor. Claro, sí, sí, Anita en ese momento, vamos, porque yo también, entre que he estado dormido, que Javi me cuenta las cosas siempre con incógnita. Y que no me enteré absolutamente de nada, pues claro, puesto todo como que se ha acabado el mundo. Venga, la última que ha llegado, ¿cómo jugaste... Sé que Tony Ferrer, de verdad, a saber qué es esto. ¿Cómo jugaste el hoyo 18 de la final de la Road to Mallorca? Uf, pues el hoyo 18 del último día, ¿se refiere, Tony? Imagino que sí. Todavía no le leo la mente a Tony, en algún momento llegará, pero no. Pues, me acuerdo perfectamente, ya es que sí me acuerdo. Pues, pegué hierro 2 de salida, hacía, hacía ya mal tiempo, pegué hierro 2 de salida y de segundo pegué, creo recordar, que hacía viento, pegué hierro 8, que de hecho estaba, estaba mi tío y le pregunté, antes de pegar el golpe, le dije, tío, ¿cómo vamos? Y me dijo, puesto 15. Y dije, madre mía, pegué el golpe, lo pegué, porque pegué, iba directo al trapo y pegué que creía que había pegado buen tiro. ¿Hola? Ahí, ahí. ¿Ahora me oyes? Ahora, ahora, ahora. Pues, pegué buen tiro, creía que era el palo, le dije, por favor, es el palo, es el palo, y bueno, me quedé corto, me quedé como a 6 metros, 7 de bandera, puesta arriba, un pad de derecha a izquierda, digo, perdón, de izquierda a derecha, que para mí, mi sensación era de 16 metros. La verdad es que tiré buen pad, creía que, porque tiraron varios compañeros míos del partido, lo tiraron primero, y todos, le cayó bastante. De hecho, yo lo tiré como quería, y fue recto en una vela. Y bueno, la dejé a un palmo, terminé, y bueno, ya fue esperar. Uf. ¿Cómo recuerdas esos momentos de tensión luego? Pues mira, al principio hemos quedado, porque llevaba un año jugando muy bien, y hice más 11 en dos días. Y fue duro, la verdad, porque venía jugando para ganar el torneo, iba jugando para ganar el torneo, y bueno, un poco desilusionado, la verdad. Más que no fijándome que me podía haber quedado sin la tarjeta, porque al final es una cosa que no dependía de mí, cosa que tenía que haber dependido de mí. Le di un poquito más de vueltas al porqué de más 11, a valorar, que de hecho, aguanté como dos minutos, tres, dándole vueltas, y dije, venga, va, disfruta del momento, que pase lo que pase. Y lo único que hacía es correr para abajo, correr para arriba, mirar a ver cómo iba, y bueno, fue la verdad es que, anecdótico, a mi tocayo, el alemán, a Sebastián, tenía un pato en el Odio 17 como de 14 o 15 metros, le pegó un estacazo, que se iba 6 o 7 metros largo de bandera, pegó al medio del mástil y se quedó dada, que claro, dependía de él, o sea, un bogey de él era empatar con él y yo quedarme fuera. Y después, en el Odio 18, jugó un hoyo de libro y yo estaba encima subido un bogey con un compañero del Challenge, y madre mía, no me lo sabía creer, de hecho, me alucinó mucho porque mucha gente estaba más feliz incluso que yo, jugadores del Challenge, que dándome la enhorabuena por el año que había hecho, que me lo merecía y joder, pues eran palabras que no te esperas de tus contrincantes. Bueno, mejor así, al final, mira ahora dónde estás, que con tensión todo mola más, que tú eres de la Atleti además, o sea, tú lo de sufrir... Sí, sí, pero no me preguntes mucho a jugadores. Vale, vale. Vale. Oye... ¿Quién hace por dónde vas? No, 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 no. Yo ya te he dicho que me iba a portar bien. A ver, me pregunta Javi que cuál fue la mejor semana del Challenge el año pasado. Uf, la mejor semana, tuve muchas. Pero sí que... A ver, ¿qué has tocado que has quitado el log? Ahí, ya está. No, es que me ha saltado la alarma. Tenía una alarma puesta para hacer una cosa y me ha saltado. Ah, pues nada, vamos a ir terminando ya en revés. No, 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 tranquilo, que es que ya está, ya está hecho. Lo he puesto antes y ya está. Ok. Pues mira, ha habido varias. Me lo pasé muy bien, la verdad es que dos han sido con Anita de Cádiz, ahí para que le suba el ego. Miren, miren, no le vas a pedir matrimonio pero por lo menos le dices esto. Pues no, la verdad es que fue con ella porque tanto fuera del campo como dentro del campo nos lo pasamos muy bien por el ambiente que tuvimos y después el trabajo dentro del campo pues fue muy bueno que quedamos segundos tanto en Portugal como en Francia que fueron casi, fueron dos semanas seguidas, casi, creo, o una semana entre medias y la otra fue con un amigo mío que mira, que se llama Álvaro Canzada que de hecho, mira, ayer falleció su padre le doy de aquí todos, 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 muchos, muchos, muchos besitos y fue Niski que fue el momento en el que en el que como mi me empecé a escalar poquito a poco el año pasado y fue con él de Cádiz. Nos dicen que qué tal llevas el Duolingo en esta cuarentena. Eso es el Hugo Espósito, seguro, porque le está un poco picado. He leído esa palabra en varios comentarios. ¿Ah, sí? Sí. Pues, pues sí, 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 después Duolingo, pues mira, le voy ganando porque él sé que está estudiando en Duolingo también pero él está haciendo creo que porque a ver, Hugo es Franchute entonces sabe algo de francés, español y encima ha estudiado la carrera en Estados Unidos y creo que le ha dado por el italiano ahora. Entonces está ahí y le voy ganando en los puntos estos que te dan puntos cada vez que pasas y mejoras tú en mi caso mi inglés y en su caso el italiano. O sea, vas a terminar la cuarentena sin confundir football con football, ¿no? O sea, tal cual. Oye, ha habido una espectadora que nos preguntaba que consejos, que si das algún consejo para alguien que quiera aprender a jugar al golf ahora que tiene tiempo en la cuarentena pero ya has saltado a Anita a decir que sigan a golf videoescuela. Hombre, a ver, es que ¿qué voy a decir? Nosotros dentro de casa, o sea, dentro de un indoor es perfecto los consejos que dan y además son fáciles y ¿qué consejos mejor? Si es que lo que yo voy a deciros es lo mismo que va a decir ella prácticamente porque lo que más se puede trabajar en una casa es el giro, truquitos para el pad y poco más. Vale, pues creo que vamos a ir terminando ya porque mira, estás entrenando algo de físico en casa ya nos has dicho que sí con las cintas, con todo lo que tienes por ahí pero bueno, yo creo que para los que se hayan ido incorporando un poquito tarde ahí al principio ya ha habido un poco de todo, ha habido hasta tour por la habitación con todo lo que tiene Sebas por allí y nada, ah bueno, nos hablando sobre los dart tokers con el papel higiénico, ¿has hecho el challenge? No, la verdad es que no lo he hecho, la verdad es que no lo he hecho más que nada porque aunque parezca mentira estoy en mi casa porque mi madre tiene su casa allí y yo tengo mi casa aquí y no tenía palos aunque no lo creáis. Ah, muy bien, pero ahora ya no te libras, ahora ya hay como 70 challenge, Sebas, o sea, alguno tienes que hacer. Sí, 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 la verdad es que pudo hacer cualquiera, la verdad. Bueno, pues oye, que ha sido un placer, la verdad es que un gusto, no te hemos maltratado mucho, ha sido, ha sido suavecito, creo que te lo esperabas peor, pero... no, 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 que va, que va, de momento, o sea, me esperaba alguna pregunta, me esperaba, yo que sé, alguna cosa más comprometida, pero la verdad es que... Nada. No, o sea, se han portado muy bien, se han portado muy bien. Vamos a portarnos bien, sí, Ha habido que ir eliminando comentarios Algunos, mejor no decirlos también Pero eso se pueden repasar Luego, porque esto lo subiremos ahora a todas las redes Así que Así que ahí lo podrás repasar Por si quieres ver quién te ha intentado putear un poquito más Mira, voy a enseñar que esto le va a hacer Mucha ilusión cuando lo vea a mi madre A ver Voy a enseñar que esto lo hizo todo ella Esto es una Donde tengo todas las copas Son unas cuantas, eh Ahí tengo todo ¿Cuál es la que Con la que te quedas, de todas esas? ¿De todas? ¿Con cuál te quedas? A ver ¿Con cuál me quedo? Pues hombre, sinceramente Copas de ganar, no Pero esto me lo hicieron hace poco El Roble, que me hizo una cena Y me hicieron en agradecimiento A todos A todo el año El orgullo de llevar el nombre del Robleal Por todo el mundo Y de parte de todos los que Forman el club Y me lo hicieron, pues mira El 23 de noviembre Y tuvimos una cena Y tal Después también Pues mira Esta es para mí Una copa muy especial Que fue la primera victoria De profesional Que hice A nivel internacional Que es el Alps de las Castillas Después, pues mira Tengo aquí chapitas De la Federación Española De campeonatos de España Todo esto Son campeonatos de España Tengo de todo Aquí pues A Pedro Oriol A Pille No empieces como Gonzalo A sacar fotos antiguas Porque Pues puedes hacer daño Puedes hacer daño Esto, mira Esto es de mi padre Que es un Esto es un ala De lo que va dentro Del motor de un reactor Un chiquitito Que a mí me hicieron una Y a mi padre otra Y después, joder Pues mira Esto, alguno de Madrid Mira Alguno Alguno ha ganado Y la de abajo del Campeonato de Madrid ¿No? Del año pasado Esta es, sí Esta es del Campeonato de Madrid El año pasado Después, joder Dice Anita Que enseña las de motocross Sí Están allí Tengo de todo De cuando montaba En motocross Aquí Esas de Bike Trial Tengo de todo Madre mía Un chico que Vale, pasó Algunos libros De De cuando jugaba El Challenge Tal Ahora los demás Están en Están en Madrid El Open de España Del 2010 Esto de cuando Como invitado De jugador Pero luego ya tuviste La de jugador No, claro No, no Esta es la de Esta es la de jugador O sea, Player Guest Que era para mis padres Porque esta es En Sevilla Cuando ganó Molinari No Cuando ganó Álvaro Quirós Ah Es verdad Cuando ganó Álvaro Quirós Y Y poco más Después Algunas Decirle a Marta Que va a ser la siguiente Seguramente Ya hablaremos con ella Para concretar un live Pero que nos preguntaba Por primer torneo Del Tour Ahora a la vuelta Pero es que no tienes ni idea ¿No? Ya nos lo ha dicho antes Pues bueno A ver Sinceramente El primer torneo del Tour Que Que tienen previsto Que se va a jugar A día de hoy Si no pasa nada Va a ser Irlanda El de Rolex Series Pero es que eso No se sabe Porque es lo que te he dicho Que Que llegará Llegará El momento de jugar No sabemos Si Si nosotros Saldremos de la cuarentena No sabremos Si ellos Estarán en cuarentena Es que Está todo muy en el aire No No podemos Lo que supongo Tampoco es que No podrán poner un torneo Si muchos jugadores A lo mejor No han tenido acceso A entrenar Ni hacer nada Bueno Pues nada Pues esperaremos Para Para ello Oye Te preguntan Si Si os reforzaréis Para la Raider Ash 2021 ¿La Raider? La La Raider Ash Ah La Raider con Anita Si La verdad es que Bueno Pregunta Nacho Que si toca Porque creo que este año No fue bien ¿No? No La verdad es que No fue bien La verdad es que Mira Yo Tú fíjate Que mal lo hicimos O sea Que mal Que mal Que yo Le regalé a todos A todos los de mi equipo Una entrada Para ir a Valderrama Cosa que Me parece Que yo ¿Cómo? Pidiendo perdón o qué? Para pedir Perdón Perdón O sea Tú fíjate Cómo 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 fue Bueno Para el año que viene Venga Vamos a intentar Le daremos Como para ver si conseguimos Que tu equipo Se refuerce un poco Porque es que si no Anita es que está muy subida Últimamente Así que Sí, sí La verdad es que está Está súper Está súper 64-28 ¿En serio? Sí Porque contaban Los apps O sea No contaba O sea O sea Cada hoyo contaba Oye Sabía que había Mido paliza Pero no tanta También hicimos También hicimos Una También hicimos Una Una especie De después de la cena Como una especie De preguntas Y esas preguntas Costaban Varios puntos Por si Al día siguiente Había Vale Por si había empate Que pasó lo que pasó Te nos dieron por todo Ok Bueno Pues te vamos a dejar Ya que te vayas a poner Lavadoras y esas cosas Que seguro que tienes Alguna pendiente Y nada Que ha sido un placer Que esperemos Que esto pase pronto Y volver a verte A través del online O por la tele Que queremos verte Disfrutar del European Tour Y que oye Que es un placer Siempre que estés tan dispuesto Para echar una mano En la Fede Para todo Así que nada Pues claro que sí Porque dentro de poco Pues ahora he sido yo Pero dentro de poco Serán otras personas Que les toca hacer esto Porque son Nosotros somos los relevos O sea que Sí, sí Está claro Van a ir pasando por aquí Ahora me toca De relevo a mí Sí, sí No, bueno Gonzalo va a ser Un gran like Vamos a intentar Le estoy intentando convencer Ese va a ser un gran like Y ahí sí que Uf Tengo miedo Ahí sí que Ahí sí que yo voy a entrar También si quieres Tengo miedo De que me Pille él a mí O sea No yo a él Porque sé que no lo voy a conseguir Sino él a mí Sí, sí Le pillas Le pillas Le pillas Le puedo dar No, no Te voy a pedir ayuda Tú tranquilo Que te pediré ayuda Antes de Yo tengo dos Una de Sudáfrica Y otra de Mauricio Ya si quieres con esas Trax O sea Vale Vale, perfecto Oye Sebas Que un millón de gracias Que nada Que se recupere tu mami Que te mandamos muchos besos Para ella y para ti Y que nos vemos pronto Bueno, pues igualmente chicos Un abrazo muy fuerte Y espero vernos en los campos de golf Muchas gracias Sebas Un abrazo Un besito a todos Hasta luego No Chao Chao Gracias.